Pensando en vertical, encontré tu nombre, escrito con mi propia letra, en uno de mis mejores poemas. Y lo quise borrar. Y en otros tantos te vi reflejada, recordando que te intentaba dibujar a imagen y semejanza, con delicadeza, palabra a palabra, lo más fielmente que era capaz. Y me da un vuelco al corazón, porque ya no siento la lealtad en mi pluma. Pero no puedo borrar lo que he escrito. Mi primera norma poética me lo impide. No puedo eliminar de la tierra las evidencias que quedan en papel. Pero no en vano. Puedo olvidar el pasado, pero prohibido negarlo. Porque esos poemas ahí seguirán, acompañándome al compás de la banda sonora de mi vida. Ni tú ni nadie me obligaréis a destruir esa parte de mí. No me obligaréis a renegar de esa muralla que me defiende, también llamada poesía. Que me rodea y siempre está ahí. No como tú, que cuando te necesité, no estabas ahí. Mas nadie deja de querer en un segundo lo que lleva queriendo tanto tiempo. Yo no lo sé, pero yo aún llevo puesto el traje de astronauta para sobrevivir al vacío que has dejado en mi ruta espacial. Mientras encuentro manera de llenarlo con versos. Así de claro te lo digo. No voy a dejar de escribirte, porque tú quisiste vengarte. Ahora el karma te lo va a devolver con mis líneas. Y lo más gracioso es que te vas a dar por aludida. Y vas a afirmar que la venganza más dulce se paga con poesía.